¿Qué tal gente? Bienvenidos a este pequeño podcast pero 48 horas donde el Canelo Álvarez ha demostrado como hacer un verdadero desmadre en las redes sociales por todo este tema de Leonel Messi donde supuestamente patea la playera que intercambio con Adres Guardado en el vestuario, hay que recordar lo siguiente, él estaba en su intimidad, no se estaba fijando quien lo estaba grabando si lo hizo con esa intención, hombre, bastante mal, pero insisto en lo siguiente, quien no ha hecho estupideces estando en su propia intimidad, hay muchas situaciones que se dan dentro de un vestuario de fútbol, hay muchas personas que han sobre exagerado esta situación como el tema del Canelo Álvarez, en las últimas 48 horas ha hecho un verdadero desmadre, como cuando te pones a contestar a todos esos güeyes que te mientan la madre a través de las redes sociales, por ejemplo, Sech Fábregas ya salió a defender a Leonel Messi el día de ayer, dijo lo siguiente en sus redes sociales, dice así, ni conoces a la persona, ni entiendes el cómo funciona un vestuario, o lo que pasa después de un partido, todas las camisetas incluso las que usamos, nosotros mismos se van al suelo y se la van después, y más cuando celebras una victoria importante, eso decía Sech Fábregas, y también el Kun Agüero le termina de responder al Canelo, dice lo siguiente, señor Canelo, no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol, y qué pasa en un vestuario, en las camisetas siempre después de que se terminan los partidos, están en el piso por el sudor, y después si ves bien, hace movimiento para sacarse el botín, y sin querer le da, insisto, es bastante exagerado lo que está pasando, pero el Canelo, no se ha quedado ahí, sigue contestando, dice tú también cabrón, me escribías, ay ay Canelo, y ahora se la termina refrescando al Kun Agüero que el día de hoy le contestó lo siguiente, había un grupo de amigos que tengo, que tenían ganas de ir a verlo, en una pelea, y con esto, yo creo que con esto, ya directamente a toda Argentina, Canelo, directamente no, no sé, me parece que no debes pisar a Argentina porque con esto te ganaste el odio total justo con Messi, es como decir algo también en contra de Maradona, claramente, jugaste con fuego, así que, lo siento, yo te seguía en Instagram y te dejé seguir, me caías bien, hoy no me caes bien. Y bueno señores, cerramos con lo siguiente, ya cerró la jornada 2 de la fase de grupos del Mundial de Qatar, con estados bastante interesantes, Camerún y Serbia entrevienen empatados 3 a 3, Corea del Sur pierde 2 a 3 con el equipo de Ghana, Brasil derrota 1 a 0 a Suiza y ya está clasificado a la siguiente fase, lo mismo Portugal al derrotar 2 a 0 a Uruguay, que está obligado a ganarle a Ghana en esta última jornada 3, si es que quiere clasificar a la siguiente fase, entonces eso chicos, cuídense mucho, pasen bastante bien, hasta luego.